Bienvenidos a este objeto de aprendizaje donde vamos a examinar un aspecto muy concreto del procesamiento de textos, como es la creación de índices automáticos. Vamos a trabajar con el OpenOffice Writer. Los índices automáticos es una herramienta muy útil que nos permite hacer referencia al contenido de un texto o un texto generalmente largo, pero que deben de ser generados automáticamente, ya que si tenemos que mantenerlo nosotros manualmente, pues constituye una pérdida de productividad bastante importante. Con lo cual vamos a ver desde esta perspectiva cómo generar índices automáticos. Para ello se utilizan los estilos. Los estilos son una característica del procesador de texto donde, aprovechando el hecho de que distintas porciones de texto tienen asignados distintos roles, por ejemplo, los títulos o por ejemplo, los subtítulos o el texto general, pues a cada uno de estas porciones se le asigna un determinado estilo. Los estilos podéis obtenerlos, por ejemplo, situándoos en esta casilla, en esta caja de texto, donde podéis seleccionar el estilo que queráis. Por ejemplo, podemos fijar el estilo encabezados. Si, por ejemplo, nos situamos en el texto y dejamos la máscara de entrada aquí en este párrafo, donde pone introducción, fijaros también que tenemos activado un modo de visualización donde se nos muestran los caracteres no imprimibles. Esta es una manera de trabajar muy adecuada para saber exactamente qué caracteres hemos introducido en nuestro texto. También, aparte de las marcas de lo que sería el párrafo, el fin de párrafo, es decir, cuando habéis pulsado intro, pues fijaros que también podéis ver los puntitos que son cada vez que pulsáis la barra espaciadora. Bien, si queréis, por ejemplo, cambiar el estilo de este párrafo, pues os situaríais aquí y luego iríais a esta lista desplegable y seleccionaríais, por ejemplo, encabezado 2, fijaros que entonces, una vez lo tenéis seleccionado, se aplican todas las propiedades asignadas a ese estilo. De hecho, los estilos se van a construir utilizando, quiero decir, los índices se van a construir utilizando determinados estilos predefinidos, como son el estilo encabezado 1, encabezado 2, encabezado 3, así hasta el nivel 10. Bien, cada uno de estos estilos tiene asignado un determinado nivel que será el que luego nos permitirá ver el índice con determinados niveles. Cuando queramos crear un índice, lo que tenemos que hacer es situarnos dentro del texto donde queremos insertarlo. Vamos a verlo con el programa, por ejemplo, nos situamos aquí y para insertar un índice nos vamos a insertar opción índices, opción índices, y nos genera una pantalla con todas las opciones que nos permite. En principio vamos a insertarlo sin más y veréis como si tenéis asignados correctamente los estilos, los genera automáticamente. Por ejemplo, aquí este texto se caracteriza porque tiene asignado el estilo encabezado 2 y este porque tiene asignado el estilo encabezado 3. Bien, no solo podemos crear un índice sino que también podemos personalizarlo, podemos modificarlo. Por ejemplo, podemos cambiar algunas propiedades como van a ser el título o la posibilidad de cambiar manualmente su formato. También podemos aplicar un estilo a cada componente del texto o del índice y cambiar la disposición de los elementos y crear hipervínculos. Vamos a ver todo ello con el ejemplo. Por ejemplo, si nos situamos sobre el índice, pulsamos en el botón derecho y escogemos la opción editar índice tabla, se nos vuelven a presentar todas las opciones que se nos habían presentado previamente durante la creación y aquí podemos observar, por ejemplo, cómo podemos cambiar el título del índice. También podemos desbarcar la casilla que protege ese contenido contra modificaciones manuales, es decir, que si la desprotegéis podéis cambiar el tipo de letra o el tipo de párrafo manualmente y luego también, pues, en estilos podéis asignar, por ejemplo, a cada nivel, por ejemplo, podemos escoger, vamos a verlo en grande, podemos, por ejemplo, escoger el nivel 1 que ya tiene asignado el estilo índice 1 y cambiar ese estilo y asignar, por ejemplo, el estilo párrafo grande, con lo cual, pues, si le damos aquí, fijaros que lo que hace es que ahora, a partir de ahora, el nivel 1 tiene asignado el estilo párrafo grande. Una vez le demos a aceptar, pues, fijaros cómo cambia el índice asignándole todas las propiedades del estilo párrafo grande al nivel 1. Bien, una de las opciones quizás más interesantes es la que nos permite crear hipervínculos de tal manera que nuestro índice se convierta en un elemento activo y nos permite acceder a cada una de las porciones de nuestro texto. Para crear hipervínculos vamos a ver cómo podemos cambiar la disposición de lo que serían los elementos que conforman un índice. Si os situáis sobre el índice, con el botón derecho os vais a editar índice o tabla y en todas las opciones os situáis sobre la pestaña entradas. Aquí tiene una visualización de lo que sería la estructura de los componentes que forman el índice. Fijaros que si pasáis por encima os dirá exactamente cada componente de lo que tiene. En esta ampliación, por ejemplo, si pasamos por encima nos mostrará lo que sería la numeración, la entrada, que constituye el contenido del texto, el tabulador, que lo que hace es permitir crear un espacio de tal manera que todo aparezca ordenado y, por último, el número de páginas. Podéis eliminar cualquiera de estos elementos situándoos sobre ellos y dándole a la tecla delete. Suprimir. También tenemos, por ejemplo, la posibilidad de introducir texto entre los distintos componentes o también, si por ejemplo, nos situamos entre los distintos componentes, en estos espacios en blanco, podemos, pulsando en hiperenlace, poner una marca de lo que sería el principio del hiperenlace y después, por ejemplo, si nos situamos detrás del número de página, aquí podemos, volviéndole a dar a hiperenlace, generar lo que sería la marca del final del hiperenlace. Fijaros, aquí estamos introduciendo un hiperenlace que va desde justo antes de la entrada hasta lo que sería el número de página. Si vemos el resultado, fijaros que justo lo que ha hecho es eso, dejar la numeración sin el hipervínculo y generar el hipervínculo a lo que sería el número de página. Bien, fijaros que tan solo lo ha aplicado al nivel 1. Si quisiéramos hacerlo con el nivel 2, tendríamos que seleccionar aquí el nivel 2. Fijaros que los índices son una herramienta que nos permite gestionar esta propiedad de manera automática. Son muy interesantes, son muy productivos, pero si realizamos algún cambio sobre el texto, puede ser necesario actualizar ese índice. Esta actualización la tenemos que nosotros realizar explícitamente, simplemente escogiendo con el botón derecho la opción actualizar índice tabla, con lo cual nuestro índice se actualiza. Bien, eso ha sido todo, gracias por vuestra atención.